Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, como parte de la materia de genética médica, mi nombre es Natalia Figueroa López. Les presentaré el síndrome de Bedwin-Wilman. Antes de comenzar, los invito a que le den like a nuestros videos y se suscriban. Con la definición de este síndrome, esto va a ser una enfermedad genética que va a cursar principalmente con un sobrecrecimiento físico durante los primeros años del infante. Por ello, los niños con este síndrome van a tener el peso elevado, también su crecimiento de la misma manera va a ser acelerado. Esto principalmente se va a caracterizar en la primera infancia. Algo que agregar acerca de estos pacientes es que suelen tener un desarrollo físico e intelectual dentro del rango normal de la mayoría de los infantes. Sin embargo, algo que destacar es que hay un pequeño porcentaje en el cual puede demostrar algún retraso en lo que es la maduración neurológica. Y los clientes principalmente responsables van a ser, como se pueden observar en esta parte, los que están subrayados, el IGF2H19CDKN1CKCNQ1KCNQ10T1. Para hablar sobre la epidemiología de este síndrome, la prevalencia que va a tener es aproximadamente 1 por cada 13.700 nacidos. Hablando ahora sobre la incidencia, pues esta prácticamente va a ser la misma tanto para las mujeres como para los varones. Sin embargo, algo que mencionar es que el riesgo estimado para todos los tipos de tumores en estos niños que se puedan presentar es entre el 4 y el 21%, o sea aproximadamente entre 1 en 20 casos o 1 en 5 casos. La etapa pues que tienen mayor riesgo es durante los primeros 8 años de vida. Continuando ahora con la causa de este síndrome con base a diversos científicos e investigadores, más que nada, se estima que esto se debe a la disminución de la función de ciertos genes, que como lo comentábamos anteriormente, pues hacen que las células paren de crecer, o bien que la función que tengan se mantenga aumentada y pues esto hace que las células continúen creciendo. En sí, la mayoría de los casos con este síndrome, aproximadamente lo que es el 85%, son esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se producen por causalidad, sin que pues haya otros casos en la familia, y se deben pues a las anormalidades en el cromosoma 11. Sin embargo, también pues este síndrome, en algunos casos pues también puede ser por alguna mutación. En este caso, en el gen CDKN1C, en estos casos que en realidad son muy pocos, aproximadamente el 10% de los casos, pero hay que recalcar que también hay situaciones donde hay otros pues parámetros que se vengan implicados, como por ejemplo la familia, debido a que si el padre ya tiene este síndrome, va a aumentar en que el niño que nazca tenga un 50% de probabilidad. Las alteraciones más frecuentes responsables de este síndrome son las epimutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquellas alteraciones en la metilación, o bien pues por alguna de lesión o alguna duplicación, principalmente en la región del cromosoma 11p15, que podemos observar en la imagen. Los genes responsables entonces van a estar localizados en la región 11p15, y van a incluir lo que es el gen IGF2H19CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ1OT1. Como podemos observar, se ve la distribución y la regulación de esta región. Van a existir principalmente dos dominios. En el dominio 1 de este cromosoma va a estar localizado en la zona más telomérica de la región de impronta, o sea, pues en los extremos, en el extremo de este gen. Va a contener entonces a los genes H19, al igual que el gen IGF2. En cuanto al gen H19, va a estar expresado desde lo que es el alelo materno. Como podemos ver en la imagen, se observa un alelo tanto materno como paterno. Además de que pues es un ARN que no se traduce y que pues parece funcionar como si fuera un supresor tumoral. En cuanto al gen IGF2, este expresa desde lo que es el alelo paterno y va a codificar por un factor de crecimiento fetal. Algo que mencionar es que pues si hay una sobreexpresión de este, pues se va a considerar un determinante para desarrollar este síndrome. Continuando ahora con el segundo dominio, este va a estar localizado en una región pues más centroamérica, ya no tanto tantelomérica, como era el dominio 1. Va a estar constituida por los genes CDKN1C, KCNQ1, también lo que es el gen KCNQ1OT1. En cuanto a sus funciones, como por ejemplo, el KCNQ1 va a codificar para una subunidad de un canal de potasio. Además que pues está relacionado con diferentes síndromes, como por ejemplo los síndromes de arritmia cardíaca. En cuanto al gen KCNQ1, este más que nada se expresa en lo que es el alelo materno, perdón, y este se expresa en muchos tejidos. Sin embargo, algo que mencionar es que pues a excepción del corazón. En cuanto al gen CDKN1C, este va a codificar para lo que es la proteína P57KIP2, que recordemos que este es miembro de la familia de individuos de las quinazas. En cuanto al gen CDKN1C, este se va a expresar en el alelo materno y va a actuar como un regulador negativo de la proliferación celular y de la misma manera pues de una supresión de tumores. Aquí les comparto una tabla la cual presenta los distintos subgrupos tanto genéticos como epigenéticos que se identifican en este síndrome. Están agrupados tanto por su frecuencia relativa y muestran pues que es una entidad genéticamente heterogénea. Tiene un efecto dependiente del origen pariental de los genes heredados. Como podemos observar, existen distintos grupos, aproximadamente 12, con distintas formas de herencia. De igual forma pues diferentes genes y también pues varios mecanismos moleculares implicados. La mayoría pues de los pacientes, como se puede observar en la imagen, con este síndrome, aproximadamente pues el 90% son esporádicos. Y pues esto no tiene ninguna normalidad cromosómica demostrable, que aquí incluye a lo que es al grupo A, E y también el HIJ. El resto, que es aproximadamente el 10%, pues muestra un patrón de herencia autosómico dominante con ligamentos en la región 11P15. En estos grupos pertenecen el F y también el G. En cuanto a la reordenación cromosómica, que va a estar relacionada con este síndrome, se observa solamente del 1 al 3% de los casos, que en esto va a pertenecer al grupo I y al grupo J. Que pues tanto las traslocaciones como las inversiones de esta región, de la región 11P15, van a ser típicamente de herencia materna, o sea, pues el grupo J. Mientras que la duplicación son de origen paterno, o sea, pues el grupo I. Como vimos anteriormente, en la figura se observan algunos de los genes de la región 11P, que pues algunos están activos o algunos están reprimidos en algunas condiciones fisiológicas. Como lo comentamos anteriormente, cada uno de estos genes, por ejemplo, va a pertenecer a un dominio. Como por ejemplo, en el primer dominio, aquí pues más que nada los genes H19 y también el gen IGF2. También en el segundo dominio, como lo mencionábamos anteriormente, pues se localizan los genes CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ1Ot1. Continuando ahora con las características clínicas, las agrupé por las más frecuentes, por las frecuentes y por las menos frecuentes. Comenzando a hablar sobre las más frecuentes, se caracteriza por la macrosomía, que esta en sí se refiere a un tamaño corporal muy grande. Como frecuencia, pues se utiliza para describir a un feto de gran tamaño. Otra de sus características clínicas son los pliegues en los lóbulos de la oreja, al igual que las fosetas en el ex posterior. Esto los voy a describir posteriormente en la siguiente diapositiva, al igual que la macroglosía. En cuanto a la onfalocele, este en sí es un defecto de nacimiento en la pared abdominal, o sea, como por ejemplo en el área del estómago, en los intestinos, en el hígado o pues en otros órganos del bebé, que estos en sí salen de lo que es el abdomen a través del ombligo. Otra de sus características más frecuentes es la hernia umbilical, al igual que la hipotonía. La hipotonía se refiere a un bajo de tono muscular que está presente en el niño. En palabras más simples es que en sí pues el niño está más blandito. Otra de sus características es el hipercrecimiento en la infancia, al igual que el hiperplasia. También se describe lo que es la hipoglucemia, que este es algo muy importante debido a que si no se tiene un control adecuado, puede tener distintas patologías en el infante. Como lo comentaba anteriormente, entre las características clínicas más frecuentes está como por ejemplo la onfalocele, que este es un defecto de nacimiento en la pared abdominal. En sí, pues este, lo que son los intestinos, el hígado o pues otros órganos del bebé van a salir de lo que es el abdomen a través del ombligo. En cuanto a la hernia umbilical, que se observa también en la segunda imagen, esto se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos, principalmente pues los músculos abdominales que están cerca del ombligo. De la misma manera, también en la imagen podemos observar lo que es la macrosomía, que esta es, pues que el tamaño corporal del infante es más grande del que debería estar a su edad. Continuando ahora con las características clínicas frecuentes, tenemos la característica de los polihidramios, que esto en sí es una afección que se presenta cuando se acumula demasiado líquido amniático durante el embarazo. También aquí entra la data avanzada ósea, también la erupción prematura de los dientes, que ésta sí se puede observar en la imagen, al igual que la edad ósea avanzada. Otra de sus características que entran en las características frecuentes es la prematuridad, al igual que la gemelaridad, y también la malformación capilar. En cuanto a las características clínicas poco frecuente, entra la diálisis del recto, la piel equinóvaro, que esto se refiere pues a defectos del nacimiento, en el que la piel está ya sea torcida o fuera de su posición. De igual forma, también se encuentran algunos problemas en la visión, como es el estrabismo, e incluso pues algunos tumores embrionarios, o déficit de atención. En cuanto a los métodos de diagnóstico prenatal, diversos autores han considerado que los parámetros ecográficos, sobre todo principalmente en este síndrome, son la presencia de, como ya lo mencionábamos anteriormente, las características clínicas son la presencia de la onfalocele, la macrosomía, y también pues el aumento de los perímetros, tanto abdominales, como de las longitudes de los riñones, o incluso pues el hígado. Estos hallazgos, pues pueden detectarse a partir de lo que es el tercer trimestre de gestación. Es muy importante pues identificar a partir de qué trimestre o qué mes pueden detectarse estos hallazgos. En cuanto a la macroglosía, esta puede detectarse por una ecografía. En sí, pues no no existe algún patrón de herencia fijo, aunque pues en algunos casos se puede identificar un patrón de herencia. En este caso, pues sería un autosómico dominante. En cuanto a las alteraciones genéticas, pues más frecuentes se conocen pues la del loci polifórmico 11p15, que esta va a ser determinada por una prueba de PCR. Para detectar de lesiones maternales, o también pues por algunas inversiones, o duplicaciones paternales, incluso pues disomías uropariental. Un poco más sobre el diagnóstico prenatal, pues este incluye tanto el estudio citogenético como el estudio genético molecular. En cuanto al estudio citogenético, se caracteriza por una amniocentesis, mientras que el genético molecular por marcadores bioquímicos maternos. También por diversos estudios, como por ejemplo, ultrazográfico fetal. Aunque pues el riesgo de recurrencia es bajo. En casos con, ya sea que tenga pues alguna ascendencia de los hijos con este síndrome, o igualmente pues que la determinación de alguna de sus características en los enredos anteriores, así como la existencia actual de algún criterio diagnosticado, pues se debe considerar la práctica de pruebas genéticas. En este caso, pues las pruebas genéticas moleculares, que más que nada son en lo que son las células fetales, que son obtenidas por amniocentesis, que esto no había mencionado, pero esto es un procedimiento en el cual se extrae líquido amniótico del útero, perdón, amniótico del útero para llevar a cabo el análisis o tratamiento. En caso entonces de riesgo, ante la ausencia de estas alteraciones moleculares o genéticas, se debe efectuar mediciones de los marcadores bioquímicos en lo que es el suero materno. Y si se encuentra, por decir, alguna elevación anormal en los niveles séricos de los marcadores bioquímicos, como es la alfa-fetoproteína, el estriol o incluso la gonadotropina, pues estos van a ser determinados durante el primer o segundo trimestre. Conduce entonces a considerar que el síndrome, este síndrome, pues es un diagnóstico diferencial, o sea que se debe sugerir la realización de otros estudios, como son los estudios ultrasonográficos. Estos van a incluir, como por ejemplo, la determinación de la translucencia nucal entre lo que es la onceava y catorceava semana de gestación. De igual manera, algunas evaluaciones ecosonográficas, que estas más que nada se hacen entre la semana 18, 20 y también en lo que es la semana 25 a 32 semanas de gestación, en la búsqueda de los hallazgos propios de este síndrome. Con la evaluación clínica postnatal, aquí más que nada lo que es el pediatra, pues debe estar pendiente de los posibles hallazgos o incluso pues complicaciones que los recién nacidos con este síndrome puedan tener. Estas evaluaciones, estaba viendo que se caracterizan principalmente en lo que es en el nacimiento y en el primer año de vida. A partir de esto, en lo que es el primer y cuarto año de vida, enseguida en el cuarto y a los 10 años de vida. Ya cuando pues la persona ya tenga mayor de los 10 años, también se debe evaluar al igual que la primera etapa de juventud y pues finalmente ya también con los adultos que tengan este síndrome. La manera en la que se va a evaluar ya sea por exámenes físicos, estudios complementarios o también pues por otros aspectos que ya va a depender de la edad que tenga el niño. Continuando con un método de diagnóstico, vamos a abordar principalmente este método, el método MS-MLPA, debido a que es en sí pues el método más robusto que está disponible clínicamente para la mayoría de las personas. Lo que hacen sí es pues detectar la mayoría de las alteraciones genéticas, de la misma manera pues aquellas alteraciones epigenéticas que se asocian a este síndrome. Algo que mencionar importante sobre este método de diagnóstico es que detecta a nivel genómico lo que son las alteraciones, de la misma manera pues las duplicaciones de la región crítica 11P, que es en sí pues lo que nos interesa. En cuanto al tratamiento, este pues puede variar debido a que va a depender mucho de la gravedad de los síntomas que presente el infante. Puede ser necesario médicos de diferentes especialidades para el cuidado de una persona, como por ejemplo médicos generales, genetistas, de igual manera pediatras. Y algo que mencionar es que pues es muy importante que se esté evaluando continuamente el tratamiento del infante. De la misma manera también se tiene que cuidar lo que es la hipoglucemia, que ya lo comentábamos anteriormente. Esto pues para que no se pueda producir a la larga pues otras diversas patologías que pongan en riesgo la salud del pacientito. De la misma manera los exámenes clínicos, las ecografías abdominorrenal, que éstas se pueden hacer cada tres meses o cada cuatro meses. Finalizar, algo característico y satisfactorio de este síndrome, se destacan estos puntos debido a que en sí pues casi todos los niños con este síndrome tienen un excelente pronóstico. O sea, como por ejemplo, su esperanza de vida va a ser normal, van a llevar una vida feliz y satisfactoria. Su inteligencia, como lo mencionamos anteriormente, va a ser normal. En lo que es la adolescencia, pues el crecimiento casi siempre va a ser normal. Sin embargo, el riesgo de cáncer va a disminuir siempre y cuando pues se tenga un control desde que pues será un bebé. Y en sí, pues los adultos pueden tener una carrera y una vida existosa. Gracias. Y aquí les comparto las bibliografías que consulté. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.